¡Cool! ¿Qué tal están? Yo soy Reinhardt, y bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Esta vez estamos en el video para introducir al libro cuadro, así que sin más que decir, empezamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, sé que más de una tiene más de una duda en estos instantes, así que se las voy a explicar. Pero antes voy a quitar obviamente la música, claro, para explicar todo con base de contexto. Y vamos a repetir obviamente el video, pero a paso lento. Obviamente la música la hayan desactivado. Para explicar lo que ha pasado, concretamente aquí lo que pasa es que supuestamente ya después de que Alfonso y Sharina vencieron a Heli, que supuestamente el mundo debería estar en paz, no la está. Porque saben que como dije antes, Verónica, respectivamente, todavía sigue con su afán de destruir la orden de héroes. Sin embargo, en esta ocasión lo que ha pasado es que por ejemplo, por alguna extraña razón, Alfonso y Sharina han sido llevados a otro mundo. Pero en este mundo se han topado con una hadita, la cual la hada le llegaba a mostrar a la anciana y la gobernante de su mundo. Pero sin embargo, cuando le estaba mostrando, obviamente ha dicho algo velante de su mundo, un ser espectral, o sea, una persona que no tenía cuerpo físico por alguna extraña razón. Razón, les cosa, por alguna extraña razón esta misteriosa persona, les cosa. Casi ataca a Alfonso y Sharina y la persona que era la matricial o la anciana de las hadas, intentó evitar que Alfonso, Sharina y la misteriosa hada fueran atacados. Sin embargo, las cosas van de mal a peor, o sea, evitar algo no significa que vas a detenerlo del todo. Están atacados por hadas oscuras, que es la contraparte de las hadas buenas, y para ser concretamente dos. Estas dos, obviamente, gente va a ir atacándola a la vez de que intentaran dañarse de ese mundo. En otras palabras, si Alfonso y Sharina quieren regresar de regreso al mundo al que pertenece, ese tendría que proteger a la hada que les acompañan y a su vez enfrentar a este misterioso enemigo. En primer lugar, hay que dejar en claro que esta es la primera introducción de personajes hadas en la saga de Fire Emblem, porque sí, hay que ser sincero, han existido muchos personajes en la saga de Fire Emblem, pero nunca personajes de ciencia ficción o de cuentos de hadas como hadas, porque sí, estamos diciendo que existen los laguts que son bestias, águilas, águilas, tigres y otros tipos de cosas, pero nunca habían estado las hadas, o sea, tenemos ahora, por así decirlo, por primera vez, hadas, criaturas de ciencia ficción, y de hecho, aquí entre nosotras dijeron que ellas querían meter literalmente Elphos en cosa, en Fire Emblem, o sea, Elphos en Fire Emblem, o sea, a qué extremos va a llegar Fire Emblem Heroes, o sea, vamos a tener de todo aquí, hadas, elfos, y qué más viene, gigantes, gigantes, troles, o incluso un héroe que se llame Sansón, por la referencia, en fin, no es que me desagrade la idea, es lo que se me hace muy, es diferente, o sea, muy diferente de, de si tomármelo para bien o para mal, pero, en fin, espero que les haya gustado, yo estoy en Reinhardt de Duel, y chau chau.